La tarde trajo en la brisa rumor de tiempos lejanos Germinaron los recuerdos en los surcos del pasado Floreciendo la nostalgia que el tiempo había sepultado Y volaron los suspiros que en mi pecho se anidaron La tarde trajo en la brisa rumor de tiempos lejanos Germinaron los recuerdos en los surcos del pasado Floreciendo la nostalgia que el tiempo había sepultado Y volaron los suspiros que en mi pecho se anidaron Volví a pintar el ayer, sin el hoy, sin el mañana Con el pincel del ensueño, en un lienzo de sabana Con arriero sin rebaño, con viajero sin posada Con el adiós sin retorno, con la copla sin tonada Volví a pintar el ayer, sin el hoy, sin el mañana Con el pincel del ensueño, en un lienzo de sabana Con arriero sin rebaño, con viajero sin posada Con el adiós sin retorno, con la copla sin tonada Pesadilla en sueños rotos, con ilusiones descalzas En el me voy sin volver, en la marcha sin distancia En el amor que ayer fue, la pasión desenfrenada No existe policromía, en un garcero sin garzas Pesadilla en sueños rotos, con ilusiones descalzas En el me voy sin volver, en la marcha sin distancia En el amor que ayer fue, la pasión desenfrenada No existe policromía, en un garcero sin garzas En el fogón del olvido, se echamos con la esperanza Con chubasco de tu llanto, se apagó la última brasa De un romance que nació muriendo a una edad temprana Y en la soga de tu amor, no está en lazo que me enlaza En el fogón del olvido, se echamos con la esperanza Con chubasco de tu llanto, se apagó la última brasa De un romance que nació muriendo a una edad temprana Y en la soga de tu amor, no está en lazo que me enlaza ¡Gracias!